Bueno amigos, les explico rápidamente. Soy de la playa, precisamente Mazatlán. Por el patio Klausen me ven disfrutar. Solo vengo a darles una pequeña información. Salí para imprimir esta hojita, que es el certificado de vacunación, que a partir del día 2 de agosto va a ser un requisito obligatorio para poder ir a los centros comerciales a comprar comida, para ir a todos los tipos de lugares cerrados que ocupemos salir a comprar cosas que necesitemos en nuestras casas. Entonces, aquí les voy a dejar un video y los pasos rápidos para poder imprimir el certificado de vacunación, ya que muchas personas no saben cómo obtenerlo. Bien, entonces vamos a entrar. El primer paso es entrar a esta página que les voy a dejar aquí abajo, que es cbcovid.salud.gov.mx Y ahí mismo tenemos que ingresar nuestro CURP, activar la casilla de No Soy Robot y darle en Siguiente. Ahí mismo nos va a arrojar el certificado de vacunación y hay que imprimirlo. Yo les recomiendo que lo impriman chicos para que lo tengan en la cartera y para que lo enmiquen y lo puedan llevar en su cartera más rápido. Ya teniendo el certificado de vacunación, ya vamos a poder entrar a todos lados. Hay que llevarlo en la cartera siempre, porque cuando ocupemos ir a hacer compras, cuando ocupemos ir a comprar las cosas necesarias para estar en nuestras casas, tenemos que llevarla y presentarla. Entonces ahora, aparte de llevar el cubrebocas, tenemos que portar el certificado de vacunación aquí en Mazatlán. Cabe destacar que este certificado de vacunación es solo obligatorio para las personas de aquí de Mazatlán, ya que a los turistas y a las personas visitantes no se les va a pedir el certificado de vacunación. Bueno amigos, a mí en lo personal se me hace una excelente idea pedir como requisito llevar el certificado de vacunación a todos lados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas aquí en Mazatlán que no se quieren aplicar la vacuna por miedo, por diferentes situaciones, no se la quieren aplicar. Entonces, pidiéndola como requisito, se van a tener que vacunar todos, que es muy importante para poder salir de esta situación todos más rápido. Entonces, persona que quiera entrar o que quiera ir a comprar alguna cosa que necesite, va a tener que tener completo el esquema o ya sea una sola vacuna, pues ya es ganancia, porque ya las personas van a tener que vacunarse. Bueno amigos, si a ustedes qué les parece esta nueva recomendación, este nuevo punto que se tiene que tomar con el certificado de vacunación. Si tienes algo que comentar, déjame en los comentarios y si tienes alguna duda o pregunta también, yo estaré comentando y checando todos los comentarios. Bueno amigos, aquí me despido, espero les haya servido esta información, les haya gustado el video y si te sirvió, no olvides suscribirte, darme un like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!